Hola suscriptores, estamos en otro video de Roblox Estamos en un juego llamado Prision... Ya no me acuerdo su nombre, pero... Aquí este juego está chido, te lo recomiendo Vamos a hacer... Policías, a ver... Mmm... Este juego ya lo había jugado antes Ya salieron estas cosas Ya los puedo agarrar... Ay, se me que un ladro Miren, aquí ya puedo agarrar todo Nada más me tengo que acercar Voy a agarrar este arma Un rifle Una escopeta Ay rollo, me van a matar Estoy de rollo, ay Mira, le voy a matar a la planta nuclear Digo, la bomba nuclear... Es esa La puedo comprar con rocos, pero... No puedo Ah, pues ya la activaron Pues... Déjame cambiar por el escudo con un arma Esperen... Ahí también Vamos a ir acá arriba Ay, me voy a... Que la están lanzando Corre, corre, corre Con la zona de la arma... Ve... 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 Me tengo que echar a correr el cruplo porque... Si no, pues... Moriré Explotó uno Pero este es el mejor Porque este explota más Ay, explotó Je... Miren... Mmm... Si vi los videos anteriores Está... Está en mi canal de YouTube Ya saben como me llamo En... En YouTube Si quieren también me pueden buscar Mmm... Vamos a matar aquí esto Mira, hay un ladrón La problema es que tengo el escudo y no me deja entrar casi Se me traba Mmm... Ahí está la sala, miren Aquí está Mmm... Aquí está la sala donde... Donde sale el helicoptero con la bomba Cuando... Sale la bomba Ay, me voy a... Aquí... Tu, 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 tu... Vamos a subir Prisiona... No... Semin... Menta... Ay, no sé qué significa No sé tan rindes Je... Je... Creo que ya están lanzando la bomba Esprime... No... No... Toma no la bomba No... Tómonos la bomba Encontré un escondito... Es... Encontré un escondito también Mmm... Tu, 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 tu... Si quieren jugar conmigo en Roblox, no me déjanme en los comentarios y me pongan Furby, quiero no jugar contigo queremos jugar ahí en el juego y así miren aquí estoy ay, me voy a matar con el mazo ay, 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 ay rayos, corre, corre, corre a la sala, a la sala ay, espérame que se embuguió el teléfono ah, me mató ah, ahora le pasa eso por matarme lo tolé también tengo otros videos otros juegos pues los grabaré en otro día ahorita voy a grabar otros ponerme ahí, pico este esta, y este esta ya está ya la he lanzado el teléfono ay, otra vez me mató mi cara sí ay, corre, corre, corre uh, esas cosas pero no te los muestro ah, otra vez es que no sé de dónde sacan esas espadas y esos de los mazos yo ya sé de dónde sacan el mazo pero yo no he visto que sean tan fuertes para que me maten está muchos juegos de este de este juego está el primero el dos el tres pero hay muchos de estos solo que son diferentes ya la lanzado y ya está gritando cuando grite así ya se vino la de arma ay por aquí está la sala donde le dije por aquí aquí también por acá voy a salir pero mire ay, no, no te subes aquí ahí está nomás tienen que saltar ya ahí me voy por aquí ya está ahí está ¿eh? me ha explotado algo es que a veces no me quiero poner el escudo porque ya lo lanzaron la bomba nuclear es que a veces no no quiero ponerme el escudo porque o no me dejan entrar al lugar si ven la alarma esa es la alarma de de la bomba nuclear que ya va a salir corre, corre, corre presión o no se mete no sé espere ven que suena así una musiquita porque ya puedo irme por ahí ahorita me pongo el escudo no quiero bajar porque luego me matan si me voy acá no me van a hacer nada creo yo también no sabía por aquí ver esa alarma y sabes que tenía poco tiempo para irme a la escultura porque ya iban a bombardear creo que el cohete sale ahí en medio de ahí de hasta allá porque yo lo he visto que sale de allá luego les enseño y luego aparecemos una torre allá o también o también si me muero parezco ahí o o el helicoptero cuando pasa se va y ya no voy a volver ahí por aquí primero a veces si le hago así me bugueo y ya no puedo y me quedo así me tengo que quedar aquí vamos a ver si se puede ya casi ya casi a ver si no encuentro mis videos y si le ponen mi nombre del canal no les va a salir va a salir unos muñecos así pero a veces lo busco en mi canal y si me aparece no sé no sé cómo lo voy a hacer para que ya deje la zona es que si me voy por allá van a ver como que si vieron cuando estábamos en las armas y vi un monito con un pie con el pie de esqueleto pues ahí uy ya terminé la arma es aquí donde tengo que irme es que tardo mucho en zona de esa cosa por allá ¿qué es? ¿aú estás mezclando? ya me bajé tú 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 vamos aquí mira va uno de mis compañeros cómo no sale el alarma Yo siento que no sé por qué están ahí ¿Qué es esto? Una tarjeta ¿Ahí la tengo? No No, no, no la puedo creer Es que yo sé cuando Si me da esos litros de azul No me voy a querer mi compañero Pero cuando son de color naranja No me voy a querer que son ladrones A veces puedo subirme el helicóptero Pero como si pudiera manejarlo Pero a veces no Es que a veces lo compran Y a veces no Voy a tardar Vamos a tardar Bueno, pues va a tardar mil años Bueno, hasta aquí voy a dejar el video Espero que les haya gustado Dejen un like Y nos vemos en el otro video de aquí Chao